La localidad de Escopete última ya la tercera edición de la Feria de la Caza y el Medio Rural, que organiza el próximo fin de semana, 13 y 14 de abril, y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Guadalajara en el marco de la convocatoria de ayudas para la organización de ferias del sector primario. El diputado delegado de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, Héctor Gregorio, ha destacado la importancia que tiene para la Diputación apoyar este tipo de iniciativas que apuestan por el sector primario y nuestro mundo rural. Reiterando el compromiso de Diputación con todo este tipo de ferias y apoyando incondicionalmente al sector primario de toda la provincia. Es por ello que, como ha destacado Gregorio, desde la institución provincial se ha incrementado en 2024 un 40% el presupuesto destinado a las ayudas para este tipo de eventos, que no solo cobran relevancia para su comarca, sino también para provincias limítrofes como Madrid o Cuenca. Por su parte, la alcaldesa de Escopete, Paula García, que ha agradecido a la Diputación su colaboración materializada no solo en la aportación directa, sino también en el apoyo logístico, ha remarcado el objetivo de la feria. El objetivo de la feria es disfrutar de la zona rural, mantener la unidad de los pueblos y de la gente, que el sector primario que nos abastece se mantenga. Creo que este tipo de ferias rurales que dinamizan la economía y combaten la despoblación y, entre otras cosas, porque conectan al producto primario con el consumidor, de la mano de un sector primario que es muy importante en la provincia y en la comarca. Todo ello permitirá hacer medio rural y pueblo. Es un reto muy difícil, pero en ello nos estamos dejando la piel, y no solo en la feria, sino durante todo el año. La tercera feria de la caza y del mundo rural desarrollará un extenso programa que, como ha destacado en su presentación el primer teniente de alcalde, de Escopete, Fernando Freire, trae este año varias novedades. El concurso de tiro al plato en modalidad de recorrido de caza, que se realiza el sábado, día 13. Luego el que ya os he comentado, que es el concurso morfológico de perros de caza, que se realiza el día 14, con la colaboración del alcalde de Almoguera. Y luego en cantidad de stand, hemos querido reducir de otros años para que haya menos duplicidad de stand. Entonces estamos en unos 25 aproximadamente, para que no haya más de dos que están del mismo tipo. Paralelamente se celebrarán ponencias, exhibiciones y actividades para todos los públicos.